¿Qué es la conciencia de que es necesario integrar las cosas? Desde la conciencia de que es necesario integrar las cosas. Es decir, parecen aisladas, por un lado están los refugiados en Idomeni, por otro lado están los desahucios, por otro lado están las contrarreformas laborales, por otro lado está el incremento del gasto armamentístico, es la necesidad acuciante de tener una visión global. Yo creo que la izquierda ha tenido esa visión de separar las cosas, que yo creo que en eso hemos estado imbuidos por el poder, que cuanto más dispersos y más separados, pues mejor para ellos. Por un lado estaba la lucha medioambiental, por otro lado la lucha pacifista, por otro lado la lucha feminista, por otro lado la lucha de clases, cuando realmente la ofensiva del capital en esta fase imperialista de gravísima crisis económica es una ofensiva en todos los frentes. Eso no quiere decir que no nos especialicemos en algún tema, a algunas personas, porque no se puede saber de todo, pero las luchas tienen que estar interconectadas y sobre todo que partamos de una idea, la clave que nosotros hemos elegido para el forro contra la guerra imperialista y la OTAN. Y es la frase estamos en guerra. Estamos en guerra porque hay una guerra de clase durísima, hay una guerra en esa guerra de clase, el objetivo principal, el que contra el cual quien sufre más las consecuencias son las mujeres, los emigrantes, los jóvenes. Hay una guerra militar por los recursos, hay una guerra de consecuencias medioambientales terribles, de finalización de los recursos energéticos. Es decir, hay un capitalismo salvaje que está planteando que para intentar que la tasa de beneficios no caiga, si Marx decía que el capitalismo llega a la historia chorreando sangre y lodo, esto se agudiza en las crisis, y esta crisis, cada vez más gente dice que es la crisis más grande que ha conocido el capitalismo. Y que además no tiene ninguna vía de salida por ahora. Lo único que nos cabe esperar es profundización en la crisis. El capitalismo tiene dos frentes. Uno, el principal, el estructural, que es la guerra de clase contra las trabajadoras y los trabajadores del mundo. Es un objetivo frente al cual todos los capitalistas se unen. Voy a recordar la comuna de París, por ejemplo. Es decir, por mucho que Francia y Prusia estuvieran en plena guerra, llega la primera victoria obrera de la historia que es la comuna de París y se ponen de acuerdo en días los franceses y los prusianos para pelear contra los trabajadores. Pero también hay una ofensiva geoestratégica de lucha entre ellos, que es muy importante. A veces eso se olvida y se caen planteamientos dogmáticos desde la izquierda viendo solamente la guerra de clases y la guerra militar. También pelean entre ellos y eso es muy importante. Porque eso abre resquicios para que ganemos nosotros. Si entre ellos no hubiera contradicciones sería muy difícil, porque todo el armamento, todo el poder, todo el dinero están en sus manos. Por ejemplo, el enfrentamiento fundamental en estos momentos se da en el escenario de Oriente Medio y en el escenario de Europa del Este, donde hay enfrentamientos muy duros entre la Unión Europea y Estados Unidos. Una Unión Europea interesada desde el punto de vista económico en las relaciones con Rusia y unos Estados Unidos que han identificado que para controlar el mundo tienen que controlar el núcleo, digamos, euroasiático, dentro del cual está Rusia. Entonces, en este momento que nosotros estamos viendo una sensibilidad enorme con el tema de las refugiadas y los refugiados, que a mí me recuerdan, y la memoria histórica también es muy importante no perderla, me recuerdan los refugiados republicanos en las playas de Francia, igual con alambres de pinchos rodeados de soldados senegaleses y tirándoles las barras de pan así a que la cogieran al vuelo. Es decir, que nosotros tenemos una historia también de refugiados y refugiadas. Eso que está teniendo un gran impacto emocional en mucha gente y con razón, se está ocultando desde los grandes poderes, desde los medios de comunicación e incluso desde muchos partidos de la izquierda. Los refugiados y refugiadas son la consecuencia directa de guerras emprendidas desde el imperialismo de Estados Unidos, desde el imperialismo europeo con la colaboración del sionismo, clave, el Estado de Israel es clave en todas las guerras, en todo el mundo, incluida en América Latina. Es clave en el control de los medios de comunicación y las alianzas que se dan con Turquía y con las dictaduras más siniestras como son las de los países del Golfo Pérsico. Por lo tanto, la solidaridad con los refugiados y refugiadas tiene que tener el sello indeleble de la lucha contra la guerra imperialista y la OTAN. Y no es aceptable que el tema de la guerra y de la OTAN esté olvidado de las campañas electorales. Los partidos de izquierda que antes hablaban de la salida de la OTAN como Podemos e Izquierda Unida ahora dicen que hay que respetar todos los acuerdos internacionales. Es decir, eso es una trampa mortal, mortal para quien pretenda de verdad cambiar las cosas. Porque el capital no es solamente los bancos, es todo el poder militar, todo el poder policial, todo el poder represivo de los pueblos. Y uno de los ejes fundamentales es la OTAN, la red Gladio, por ejemplo, la colaboración que en estos momentos se está resurgiendo en Ucrania entre la extrema derecha, los nazis, los mismos nazis del sector derecho y del batallón Azov entrenados por la OTAN, por fuerzas de Estados Unidos y de Gran Bretaña con los servicios secretos militares que en la red Gladio vimos en todo su esplendor. Hace poco, en todo esto que estamos haciendo en varios países europeos contra la guerra imperialista y la OTAN, en Italia hubo unas jornadas en las que intervino el presidente emérito del Tribunal Supremo Italiano. Es decir, una figura importante. Y este hombre dijo que él se había creído mucho tiempo que efectivamente la OTAN era una organización defensiva. Intervino siete minutos para decir que estaba en condiciones de afirmar y de testificar de que todos los atentados siniestros, los de la estación de Bolonia, los de la plaza de la Loya en Brescia, los de la plaza Fontana en Milán, todos esos atentados, habían sido perpetrados con explosivos de la OTAN que utiliza exclusivamente la OTAN y habían sido planificados desde las bases de la OTAN con participación de los masones de la logia P2, de altos cargos militares italianos, de servicios secretos y de mandos de la OTAN y de la CIA. Escuchando eso, de esa voz, nos tenemos que dar cuenta de que la ofensiva de clase está armada y que no podemos seguir dejando que la gente de la calle... Por ejemplo, en Madrid hicimos un documental y preguntamos en la Ciudad Universitaria de Madrid a la gente que sabía de la OTAN y la gente respondía universitaria diciendo que era una ONG encargada de la protección de los derechos humanos. Claro, si vamos así por la vida, nos las van a dar todas en el mismo lado. Y ahora que ellos son más débiles, porque cada vez se les ve mejor la cara de criminales y de ladrones, nosotros tenemos, como espero que la plataforma de Burgos haga, como estamos intentando desde otros pueblos, acabar con la impunidad del crimen de una manera que está en nuestras manos y es por lo menos poner información al servicio de la gente. A ver, hay reivindicaciones estratégicas permanentes que tiene que ser la salida de la OTAN y el desmantelamiento de las bases. Por supuesto, la salida de la Unión Europea y del euro. La Unión Europea, que no tiene fuerza militar propia, de eso se ha encargado Estados Unidos, sin embargo, está utilizando un arma de destrucción masiva de derechos sociales y laborales como es el pago de la deuda. Y eso es lo que nos espera. Después de las elecciones, el gobierno que salga, si acepta el marco de la Unión Europea y del euro, va a tener que aplicar en seis meses recortes que, según se calcula, equivalen en seis meses a la mitad del gasto público anual de todo el Estado. Pero en relación con el tema de la salida de la OTAN y de la Unión Europea, no vale decir, como dice Podemos, que hay que buscar una mayor autonomía de España y de Europa en el marco de la OTAN. Por favor, eso es llamarnos idiotas. Porque, claro, desde el primer momento, el jefe necesario siempre, la máxima jerarquía de todas las fuerzas de la OTAN en Europa es un general estadounidense. y Estados Unidos crea la OTAN más que para domesticar a la Unión Soviética para controlar Europa. Es decir, que es pedir algo absolutamente contra natura. Tampoco vale, en mi opinión, lo que dice Izquierda Unida, que se disuelva la OTAN. La OTAN, ¿cómo se va a disolver la OTAN? La OTAN no se va a disolver, pero nosotros, y quien gobierne este Estado, tiene la responsabilidad de que la soberanía, a ver, ¿qué soberanía hay aquí? ¿Va a haber una instalación de armamento nuclear táctico en todas las bases nucleares? Los gobiernos sucesivos, incluido el PSOE, por supuesto, renuncian a preguntar si hay armamento nuclear en los submarinos, en los aviones que sobrevuelan nuestro cielo. Es decir, se están incumpliendo todas las condiciones del referéndum de la OTAN. Todas. Estratégicamente, hay que plantear la salida de la OTAN y la Unión Europea. Ahora, yo creo que para que un pueblo y una clase obrera desinformada por los medios de comunicación lo entienda, no vale repetirlo. Hay que intentar acercar al máximo a su entendimiento concreto lo que está pasando. Hay que decir que el Estado español, en época de gobierno PSOE, ha contraído una deuda en armamento militar sofisticado de 40.000 millones de euros. Que está haciendo a mayor gloria de la industria armamentística. porque está haciendo que no hay dinero ni para repuestos. Es decir, compramos lo más moderno de todo, pero luego cuando se estropea algo ya no hay dinero para repararlo. Hay que intentar decir que las maniobras militares como las que se hicieron el año pasado en el Estado español, se están utilizando armamento cargado con uranio empobrecido y que eso tiene repercusiones muy graves sobre la salud de la propia, no ya de los que les echan las bombas, claro, sino de los lugares, de las tierras y de las personas que están en los alrededores. Yo creo que es muy importante que cuando se habla de soberanía, hay que decir que aquí, en este Estado, quienes se dicen tan patriotas de la unidad de España y de no sé qué, realmente han vendido la soberanía de nuestros pueblos al imperialismo de Estados Unidos y al diktat de la banca alemana y de la Unión Europea en el plano económico. Esos son los patriotas. Entonces, claro, la recuperación de la soberanía de los pueblos sobre sus propios recursos incluye también la soberanía en el plano de la ruptura con cualquier alianza militar y de la neutralidad. Pero yo creo que es muy importante hacer pedagogía. Por eso, no valen solamente los grandes eslóganos. Hay que profundizar, por ejemplo, en la penetración del sionismo en los medios de comunicación que nos cuenta el país, que nos cuenta el mundo, que nos cuentan las grandes cadenas de televisión. Por eso es tan importante los medios de comunicación que no están vendidos al poder porque son la fuente que nos puede realmente ayudar. Estamos convencidas de que estamos haciendo una labor importante porque lo que más duele es que los criminales de los gobiernos, los criminales de altos mandos del ejército, de los servicios secretos, están tomando decisiones que son crímenes contra la humanidad de manera absolutamente impune. nosotros no tenemos fuerza para juzgarlos y para hacer una sentencia judicial que les condene en función del crimen perpetrado, pero sí que podemos hacer algo muy importante. En primer lugar, informar y en segundo lugar, hacer una condena moral y política fundamentada en hechos. Creemos que no basta con decir que son unos criminales y que hay muchas guerras. Creemos que hay que documentarlo. Entonces, por eso también queremos invitarlos a Burgos, como están participando otras personas, a profundizar e investigar. Es decir, en función de lo que cada cual sabe o lo que le interesa, qué está pasando para el cierre de las pocas cadenas de televisión digital árabes no controladas por Arabia Saudí o por Israel. Cómo se están articulando las resistencias, porque creemos que eso es muy importante. Es decir, hay gente que está resistiendo y que está ganando. Por ejemplo, la resistencia árabe que claramente está articulada en torno a Hezbollah nos parece importantísima. Que se esté articulando un frente laico, no confesional, antiimperialista y antisionista. Que la resistencia árabe en diferentes países se esté coordinando. qué está pasando en la resistencia en Ucrania, cómo están resistiendo los palestinos, cómo se está resistiendo en América Latina. Y eso hay que investigarlo, no vale solamente cuatro palabras, como lo estoy diciendo yo ahora. Entonces, creemos que va a ser la segunda sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos los días 18 y 19 de junio y en esta segunda sesión vamos a tratar sobre Palestina como corazón y columna vertebral de la intervención imperialista en Oriente Medio, Ucrania, como el Donbass, la intervención imperialista en toda la Europa del Este, Venezuela, como la intervención imperialista en América Latina. Todo desde el punto de vista de la guerra económica, de la guerra mediática, de las legislaciones, de las resistencias. Pero hay otro trabajo fundamental que es la elaboración colectiva y la investigación hasta donde podamos, cada cual, con gente que está afortunadamente a Internet, permite trabajar juntos a gallegos o gallegas con vascas, con castellanas, en temas que cada uno previamente ha seleccionado y que ha delimitado.